Reymundo Ramírez Pérez, de 54 años, conocido con el área de Chunto, fue asesinado a balazos el miércoles en horas de la tarde tras un asalto registrado en su despensa ubicada en la mencionada localidad. Los delincuentes se llevaron dinero de efectivo y la motocicleta a la víctima. Este homicidio enlutó a toda la comunidad y tanto los familiares como vecinos exigen justicia. Todo ocurrió cerca de las 18 horas, cuando tres desconocidos movilizados en dos motocicletas llegaron hasta la vivienda de la víctima, que también funciona como despensa. Los mismos dieron a voz de asalto. Uno de los delincuentes comenzó a forcejar con la víctima. En un momento dado, el malviviente efectuó dos disparos de arma de fuego contra la humanidad del trabajador. Seguidamente, los criminales se apoderaron de la suma aproximada de 700.000 gonaníes y la motocicleta de la víctima para luego darse a la fuga, dirigiéndose todos con dirección a la ruta PI05 General Bernardino Caballero. El hombre fue auxiliado por sus familiares a bordo de un vehículo particular hasta la clínica privada San Antonio de la ciudad de Orqueta, donde lamentablemente se consta todo su deceso. Los vecinos de la comunidad exigen justicia, al igual que sus familiares. Al respecto, hablamos con Teyo Ramírez, hermano de la víctima. Sí, desde ahí que estamos aquí, con mi amigo. y que tú vas a ver de pues ten tú chiste él ahora va a llevar a ver oye por qué puerta abierta oye por qué hay cantadores la comunidad o cuidadores oye pero tenés líder común en forma silenciosa o procurar por la comunidad y por una vez en más de la hermano Raimundo más conocido como Xunto gran señor gran padre de familias oye ya en luto a la comunidad ¿cuál es la información de la Berecoja? ¿cuál es 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 la Berecoja? ... no se puede usar nada. Esta vez, a veces, 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 entre dos, primero, a veces, a veces, a veces. a veces, además, 2003, la gente no le haganления. A veces, la gente no le hagan los aficionados, pero, la gente no le hagan la comida. Si, entonces después compran la fila Noiyetamente se hagan la fila yendo la fila que sus hermanos lo mas ojo al interior de ellos al huome ya que hablaba y me dijo que otros y los hermanos de mi camisa y la... en el trabajo y los hermanos de mi camisa y los hermanos de mi camisa y la gente se va a hacer ¿Cuándo fue la hora que fue? a las 5 y media a las 6 de la tarde ¿Y aquí? ¿No se había mandado? no es el didáctrico, de que no hay disco, tienen amigos por ejemplo, los sanatorios pero ellos nos pertenecen lo que lo digo, estos tiros han escogido todos los sanatorios pero lo que si la oye a poco acuérdense, si oye monti la mozcóin o yo pica uno le moto a esa ojo ya la moto en el ABTN entonces yo pido a ese hermano moto y veo cabe llave de esa ojo, pero yo puse a ese un testigo que era, mi te cuera como en que la revolver la yurú o un va a poco a la moto de esa y la de esa ruta, pues yo puse a esa ojo ojo a la moto, yo puse a la moto ojo a la moto, yo puse a la moto ya puse a la moto, yo puse a la moto y yo puse a la moto, y yo puse hacia San Jorge, hacia Orqueta